¿Cuántos alaban al Señor? Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Vamos a declararlo Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así Adórele Así se alaba Dios Batiendo las manos Batiendo las manos Batiendo las manos Batiendo las manos Así, así se alaba Dios Soy feliz Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó Soy feliz Solo los felices Solo los felices Cristo me salvó Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Sí, en una nube Cristo volverá Con poder y gloria Ya nos levantará Seremos levantados Con poder Seremos levantados Con poder Seremos levantados Con poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados Con poder Seremos levantados Con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas Y yo también A que tú te vas Y yo también A la nueva Jerusalén Yo no me quedo Yo no me quedo, me voy con él, a la Nueva Jerusalén, a que tú te vas y yo también, a que tú te vas y yo también, a la Nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con él, a la Nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él, a la Nueva Jerusalén. Jehová está en su templo, alábale que él vive, pero quién es el que vive, pero quién es el que salva, y quién es el que bautiza, que se oiga. Pero quién es el que viende, él viene pronto y a su nombre gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, fuego pentecosté, fuego pentecosté, fuego pentecosté, fuego pentecosté. De la cabeza a lo peste, 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 yo vine a buscar. Amás, al amás, yo vine a buscar, es que vine a buscar, si yo vine a buscar Juego, juego en el altar, juego, juego en el altar, juego, juego en el altar, juego, juego en el altar Hoy yo vine a buscar, si venimos a buscar, hoy venimos a buscar, es que vine a buscar Juego, juego en el altar, juego, juego en el altar, juego, juego en el altar, juego, juego en el altar Y el poder se iba a derramar, ya se derramó, ya se derramó, ya se derramó El poder de Dios, alábele, el poder de Dios Juego, juego, juego,radezco, jamás alamá Hay poder. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Libertad, libertad, libertad al poder de Dios, libertad. Hay poder. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad a su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y así, así, así se alaba Dios. Adóralo, adóralo, adóralo. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Ay, poder, adórale. Te alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, en la casa de Cornelio. El diablo se corrió, en la iglesia primitiva, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas. El diablo se corrió, en el aposento alto, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas. El diablo se corrió, se corrió, se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió, el diablo se corrió. Y ahora en esta iglesia, el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas. El diablo se corrió, se corrió, amásala más, ojalá haya, ¡hay poder! El diablo se corrió, el diablo se corrió, el diablo se corrió, y el poder de Dios ya está aquí. Alábalo, ahí está, ahí está, ahí está, ¡dale libertad! El poder de Dios, ¡dale libertad, dale libertad! Y el poder de Dios ya está aquí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios. En su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder. Con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios, el Espíritu de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y el Espíritu de Dios, dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueve, déjalo, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios. El Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Y alábale con libertad, alábale con libertad, alábale con libertad, en espíritu y en verdad. Y démosle la gloria al Padre, y démosle la gloria al Hijo, y démosle la gloria al Santo Espíritu de Dios. Solo démosle la gloria al Padre, démosle la gloria, y démosle la gloria al Santo Espíritu de Dios. Y alábale con libertad, alábale con libertad, adórale, hay poder, espíritu y en verdad Y alábale con libertad, alábale con libertad, alábale con libertad, en espíritu y en verdad Espíritu Santo ven, lléname de poder, Espíritu Santo ven, lléname de poder Ven y llena mi vida ahora, llena mi vida ahora, llena mi vida ahora, ven y llena mi vida ahora Y llena más, alá más, alá más, alá, hay poder Espíritu Santo ven y lléname de poder Espíritu Santo ven y lléname de poder Y el poder se iba a derramar Y el poder se iba a derramar Y el poder se iba a derramar Si Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Si Espíritu Santo ven y llena mi vida Espíritu Santo ven Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Libertad, libertad Libertad al poder de Dios Libertad, libertad Libertad al poder de Dios Solo dale la libertad Amás a la mar y amás a la mar Solo dale la libertad Solo dale la libertad Libertad, ahí se metió papá Poder de Dios Libertad, libertad Libertad, el poder de Dios Aleluya, gloria a Dios El Señor, ahí está, ahí está Aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios Yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios Yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios Yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios Yo lo estoy sintiendo en mí Fuego me descosté Fuego me descosté Amas, al ama, hay poder Si fuego me descosté Luego, ay, de la cabeza a los pies Te está tocando Luego me descosté De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Yo vine a buscar Si yo vine a buscar Es que vine a buscar Hoy venimos a buscar Juego, juego, juego en el altar 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 A su nombre, 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 y a su pueblo. Adora, 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 adora. Hay poder. Amazalama y Amazalama Jajalaya Juego, 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 Juego Juego de sanidad Juego de liberación Juego de sanidad Hay poder De la cabeza a los pies se toca Allí está el poder, Allí está el poder, Allí está el poder Se derramó sobre las mujeres Se derramó sobre los varones Se derramó sobre la Amazalaya, Jajalaya Se derramó sobre la iglesia Hay poder, hay poder Hay poder Se mueve el Espíritu Santo Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Está corriendo, está corriendo Amazalaya Recibe ahora, recibe ahora Recibe ahora Hay el Amazalama y Asama Hay algo de Dios para ti esta noche Hay algo de Dios para ti esta noche ¿Dónde están los que decían que a perder el tiempo venía? Mira como te cubre su gloria Mira como te llena el poder Mira como Sojalaya Sama Eva Sajalaya Dale libertad Dale libertad Alaba, 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 alaba Con tus palmas y con tu boca Con tus palmas y con tu boca Con tus palmas Amazo de Bahaya Se cayeron los muros Se cayeron los muros Se cayeron las murallas Amazalaya Fuego 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 de sanidad Fuego de sanidad Fuego de Amazalaya Sojalaya Siento el poder Siento el poder Se metió papá Se metió Amazalaya Cayó su gloria Cayó su gloria Cayó su Ahí está Ahí está Es la mano de Dios la que está tocando Déjenlo Déjenlo que la mano de Dios lo está tocando Hay poder Hay poder Siente el toque del espíritu Siente el toque del espíritu Siente el poder La mano poderosa Lo pasó Ayazama Ese fuego caliente Que baja desde la colonia En la cabeza A la planta de los pies Es presencia De papá Aleluya Amazalama Ayazohalaya Aleluya 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 Yo no sé si tú lo puedes sentir Pero donde estén dos o tres en mi nombre Dijo Él, ahí voy a estar yo Y aquí está su gloria Y aquí está su gloria Aquí está su gloria Aquí está su gloria El que caminó en la tempestad Camina hoy en este lugar El que caminó en la tempestad Camina hoy en este lugar Aquel que en un pollino Entró a Jerusalén Con palmas y con mantos Rendidos a sus pies Aquel que en un pollino Entró a Jerusalén Salen con palmas Rendidos a sus pies Otra vez El que caminó en la tempestad En la tempestad Camina hoy Camina hoy en este lugar En este lugar En este lugar El que caminó Oh sí Señor En la tempestad Camina En este lugar En este lugar Aquel que en un pollino En este lugar Entró a Jerusalén Con palmas y con mantos Rendidos a sus pies Aquel que en un pollito ¡Declárenlo! Con palmas y con mantos Rendidos a sus pies ¡Decimos todos! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana! 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 ¡Hosana en las alturas! Osana, Osana, sí, Osana y la sal tú Levanta tus manos y dile conmigo por última vez, Osana Osana, Osana, manzana más, ojalá ya Osana en las alturas Osana, Osana, Osana en las alturas Osana en las alturas Osana en las alturas Alábale Aplaudale Aleluya Aquí está su gloria Hay poder esa noche Aplaudale 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 Aplaudale